Bueno, la idea de esta charla es dar una visión muy ilustrativa y muy informal, lo más cualitativa posible, acerca de una de las partículas más curiosas y digamos así más extrañas dentro del mundo de la física de partículas, que es justamente el nutri. Entonces, pues para eso yo organicé la charla, pues en tres bloques, básicamente. Lo primero, quiero hacer como un viaje hacia el mundo mitoscópico, pues para estudiar las estructuras más básicas de la materia, dentro de los cuales, pues, digamos, va a surgir, digamos, el papel que fue dentro de esa estructura va a surgir, pues, justamente el neutrino. Posteriormente, quiero hacer como un recuento, más o menos un recuento histórico de cómo surgió la idea del neutrino y la necesidad de plantearlo. El neutrino fue, digamos, una idea inicialmente teórica, que pues finalmente, digamos, unos años, logró verificarse experimentalmente. Entonces, pues quiero hacer un pequeño recuerdo para contextualizarnos, digamos, históricamente de dónde surgió la idea del neutrino. Y finalmente, pues, voy a hacer, pues voy a decir algunas propiedades del neutrino que pues son muy curiosas, digamos, dentro de nuestra experiencia cotidiana macroscópica, pues que tienen, pues, unas propiedades bastante extrañas. Bueno, entonces, primero que nada, pues, como sabemos, uno de los grandes interrogantes de la mente humana se habla, es plantear de qué está formada la materia, cuáles son esos bloques indivisibles que forman absolutamente toda la materia. Pues para eso, vamos a hacer un pequeño viaje al mundo microscópico y pues empecemos por un objeto, digamos, común. Por ejemplo, un vaso de agua. Entonces, un vaso de agua, pues nosotros así a simple vista lo vemos completamente liso, uniforme y continuo. Sin embargo, si hacemos un estudio un poco más detallado, por ejemplo, en una gota de agua, vamos a dar cuenta que esta realmente no es continuo ni uniforme, sino que está formada por pequeños trozos de materia con grandes espacios de uno a otro. De esa manera, pues, llegamos a plantear que, pues, la materia está formada por moléculas. En general, pues, una molécula tampoco es un bloque continuo de materia, sino que está formada por objetos aún más pequeños, que es lo que llamamos los átomos. En el caso de la molécula del agua, pues, todos sabemos que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la famosa fórmula H2O. Si nosotros nos adentramos dentro de uno de esos átomos, pues, llegamos al prototipo tradicional de lo que conocemos como la estructura de la materia. Entonces, pues, tenemos nuestro modelo típico, que, pues, en general, pues, todos tenemos el método que aprendemos en el colegio, de un pequeño sistema solar, un pequeño sistema solar, con electrones orbitando alrededor de un núcleo donde se encuentra el centro de la mayor parte de la masa del agua. Si nos adentramos aún más, el núcleo tampoco es un bloque sólido y continuo de materia. Esto está, a su vez, formado por objetos aún más pequeños, que son, pues, los tradicionales, también, protones y neutrones. Digamos que hasta ahí es el prototipo tradicional de lo que nosotros tenemos en mente la estructura más básica de la materia. Es decir, tenemos los átomos, los cuales, a su vez, están formados por electrones, protones y neutrones. Sin embargo, a mediados de los años 60, empezaron a haber ciertos experimentos que evidenciaban que parecieran que los prototipos y los neutrones no eran lo útil. Aparentemente, ellos tienen una estructura, digámoslo así, entre comillas, tienen órganos internos. Pues bien, posteriormente se van a hacer diferentes experimentos colisionados de protones para tratar de destruirlo y finalmente los críticos lograron diseccionar un protón. Y, pues, al final lo que encontramos es que efectivamente él tiene unos órganos internos que tienen, pues, digámoslo, visualmente, una forma colideralmente formada por partículas más pequeñas, conocidas con el nombre exótico de quarks. Simplemente es su nombre que, pues, nos va a describir los constituyentes básicos de un protón o de un neutro. Hoy en día sabemos que la materia ordinaria está formada por dos tipos de quarks, que simplemente, pues, sin entrar a un dado en la terminología, lo vamos a llamar quark tipo U y quark tipo T. De tal forma que una partícula como el protón está formada por dos quarks tipo U y un tipo D, los cuales, pues, interactúan entre ellos por una fuarda que es análoga como si estuviesen unidos por pequeños resortes. De tal manera que, al final, los constituyentes más básicos de la materia, pues, van a estar formados por esos tres tipos de partículas. Quarks tipo U, tipo D y los electrones que son los que orbitan alrededor de los núcleos atómicos. Los experimentos, digamos, que se han hecho más sofisticados actualmente, incluso algunos modelos teóricos sugieren de que esta es la estructura más básica de la materia. Es decir, un cuark U y un cuark D no lo podemos romper, así mismo como un electrón. Es decir, aparentemente estos son los constituyentes que forman cualquier, digamos, cualquier objeto ordinario de nuestro universo. Es decir, desde este tablero hasta el aire que respiramos, el centro. Es decir, todo está formado por esos ladrillos fundamentales. Los dos quarks y el electrón. Sin embargo, esta lista, posicionalmente, nos dimos cuenta de que no está completa. Entonces, resulta que hay unos procesos que se conocen como los procesos de radioactividad, que pues, posicionalmente lo voy a describir en mayor profundidad, en la cual la materia a veces transmuta a otro tipo de materia. Como resultado de esa transmutación, que sea a nivel nuclear, pues, nota que van a salir unos amiguitos que no son ni quarks U, ni quarks D, ni electrones. Esos objetos muy esquivos es lo que justamente vamos a llamar como el neutro. De esta manera, pues, tenemos los objetos más básicos de la materia actual del universo. Sin embargo, esto aún no está completo. Actualmente, o pues, adicionalmente, nosotros hemos observado que cada una de estas partículas, que vamos a llamar partículas fundamentales, que son los ladrillos fundamentales de la materia, pues, está compuesto por hermanos idénticos, con única diferencia, que son más gordos, son más pesados. Entonces, pues, actualmente, nosotros sabemos que existen dos columnas adicionales de partículas, que acompañan, pues, a lo que llamamos la primera generación. ¿Cuál es la diferencia básica de estas dos generaciones adicionales comparada con la primera? Bueno, la primera hace parte de lo que llamamos la materia estable del universo. Si yo tengo este apuntador, este apuntador no se va a desintegrar, es estable. Obviamente, con el tiempo, pues, se va desgastando. Pero, pues, básicamente es estable, compuesto por cuartos u, d y electrones. Sin embargo, estas partículas, por el contrario, tienen la parte superior de que viven en tiempos muy breves. Es decir, ellos se desintegran muy rápidamente, al orden de microsegundos e incluso menos. ¿Cómo hemos podido establecer su existencia? Bueno, estos se han observado en el fondo, digamos, de la radiación del universo. Digamos, hay evidencias de que esto hacía parte, entonces, como una partícula hacía parte del universo primitivo, unos microsegundos después de la gran creación, de la gran explosión del Big Bang. También puede ser resultado uno de ellos en desintegración, o digamos, en el colapso de estrellas, y en la Tierra hemos podido, o los microsegundos han podido producirlos a través de colisiones con aceleradores de partículas. Entonces, estas partículas se han logrado observar, no dentro de la materia en sí, sino que se han creado por procesos de colisión o, pues, por diferentes procesos físicos. Pero viven en tiempos de tiempo muy pequeños, son muy inestables. De esta manera, pues, tenemos completo todo nuestro, lo podríamos llamar nuestra tabla periódica de los bloques fundamentales de, pues, cualquier fenómeno o cualquier proceso con el unión. Ahora bien, de toda esa tabla que tenemos ahí, de ese conjunto, de esa sopa de partículas, pues, nos vamos a concentrar justamente, pues, en lo que, en el objetivo de la charla, que es el del T. Entonces, pues, para entrar, digamos, para contextualizar, voy a hacer un pequeño recuento del origen histórico. Bueno, pues, todos estamos familiarizados con el concepto de radioactividad, el cual, pues, fue un proceso descubierto en 1896 por Henry Becker. Básicamente, pues, como todos tenemos en mente, pues, el proceso de radioactividad es básicamente un proceso de desintegración, en el cual la materia emite partículas. Pues, hoy en día sabemos, incluso, poco después del descubrimiento, a finales del siglo XIX, 1899, Rutherford, pues, logró clasificar la radioactividad en tres distintos procesos, en el cual los núcleos atómicos, o algunos núcleos atómicos, pueden botar otro tipo de partículas, y, pues, él los clasificó en tres clases. Unas, que eran partículas tipo alfa, otros tipo gamma, y otros tipo b. Pues, con el tiempo, descubrimos en particular, que los radios de T. Estas no son más que electrones, que se creaban al interior, dentro del proceso de desintegración del núcleo. Entonces, nos vamos a concentrar, digamos, para continuar con la línea histórica del neutrino. Vamos a concentrar en los rayos b, es decir, en la desintegración, cuando salen electrones. En 1911, la física de Lisa Meiner y Otto Hahn, pues, describieron las energías, digamos, siempre comiamos, le tomaron la temperatura en los núcleos iniciales, y finales después de la desintegración. Entonces, para contextualizar un poco, digamos, la idea, pues, vamos a concentrar en un tipo de hidrógeno pesado, que se llama, se lo explica con el tríter, cual es un núcleo radioactivo, es decir, de K. Pues, si nosotros tomamos la medida de la energía de ese núcleo, pues, eso va a tomar un valor determinado, llamémosla simplemente, la energía E de ese átomo, o ese núcleo de hidrógeno. Como el tríter es un núcleo radioactivo, esto significa entonces que después de un tiempo, él se va a desintegrar, no va a vivir para siempre, es inestable. Sin embargo, él no va a desaparecer a la nada, va a quedar unos residuos, va a transformarse en otro tipo de partículas. En este caso particular, pues, se va a convertir en un átomo, en un núcleo de helio 3, y en un electrón, que es lo que se conoce como el rayo beta. Entonces, esto es un tipo de cañeto beta. Pues bien, lo que hicieron Lisa Mayner y Otto Harkes, con otros núcleos, fue medir también las energías de los estados finales, en el cual, pues, se desintegra el núcleo original. Entonces, pues, la opción fue tomar las medidas correspondientes de energía, por ejemplo, el helio, que es un helio y del electrón. Pues bien, pues, básicamente lo que hicieron, digamos, en resumen, fue comparar esta energía inicial, con la combinación de las energías finales. ¿Y qué obtuvieron? Bueno, pues, al final lo que se va a obtener, es que mientras el núcleo inicial, tiene una energía alada, pues, los núcleos finales, van a tener una energía diferente, combinada a la inicia. Es decir, surge una pequeña brecha entre ambas medidas. Es decir, es como si se hubiese perdido energía. En forma de desigualdad, con la ecuación, pues, esto simplemente nos indica que la energía original, es mayor a la energía del resultado final. Es decir, hay una aparente pérdida de la energía. Lo cual, pues, viola uno de los principios más básicos, digamos, más fundamentales de la física. Es el famoso principio de conservación, de la energía. El cual nos dice que, la energía podría transformarse, en este caso, una transformación, simplemente transforma energía en forma de un tributo, en forma de dos, otras partículas, de ello, y de un deléctrico. Sin embargo, aparentemente, este proceso, la está violando. Esto causó, pues, muchos problemas en su momento, ya que, pues, el principio de conservación de energía, se verifica en muchos procesos de la física. Pero justo este proceso no lo estaba cumpliendo. Es decir, parecía que había algo especial en ese proceso, en ese decaimiento de beta, que, pues, violaba este principio fundamental de la física. Pues bien, pasaron muchos años, desde su primera medición, en 1911, hasta que, en 1930, de ese cuento, pasaron muchos años, Wolfgang Pauli, pues, planteó una, lo que él llamó una solución desesperada. Después, obviamente, se empezaron a hacer experimentos más sofisticados, para verificar que, realmente, no se esté escapando por alguna parte, ese pedacito de energía. Entonces, se hicieron experimentos más cuidadosamente, y, pues, se averiguó que, efectivamente, hacía falta una parte de la energía. Sin embargo, Wolfgang Pauli, pues, en 1930, planteó que, lo que está sucediendo, es que, efectivamente, nuestros instrumentos están captando, pues, el pedazo, digamos, de energía que estamos observando, en forma de ello, y de electronos. Pero que existe, de alguna forma, una fuga de energía, que nos está evadiendo todos los instrumentos. Es decir, se nos está escapando, así que, los amén, lo que, posteriormente, Enrico Fermi llamó, el neutro. Entonces, él planteó, teóricamente, que esa parte de energía, es porque hay algo que, nos está esquivando, todos los instrumentos, de medición, y no lo estamos observando. Por más cuidadoso que estamos, sin. Pues bien, si nosotros planteamos, ese faltante, o introducimos el neutro, dentro de nuestras mediciones, pues, lo que Pauli hizo, pues, pues, bueno, pues, si agregamos esa cantidad de energía, pues, de esa manera, podríamos, en principio, completar, el pedacito de energía que nos falta, y de esta manera, al incluirla, pues, completar, el balanceo de energía, y de esa manera, podremos preservar nuestro tan anhelado, principio de conservación, de la energía. Ahora bien, esto se planteó, teóricamente. Más adelante, en 1934, en el coferto, pues, ya armó una teoría completa, que describa todos los procesos de que había visto beta, que incluía esta partícula hipotética, hasta ese momento, y que se ajustaba muy bien a los datos experimentales, lo cual daba, digamos, confianza en que tenía que existir, pero no había sido observado, experimentando. Resulta que esta partícula, pues, es muy escurridís, y muy difícil de capturar. Pasaron muchos años, desde el 34, hasta que finalmente, en el 56, el equipo de Array de Psicoma, finalmente, lo pilló, y lo observó. De tal manera, que ya con esto, con instrumentos, pues, digamos, adecuados, para poder detectar esta partícula, pues, ya se verificó la existencia de esa partícula. Ya posteriormente, pues, los siguientes, digamos, experimentos, pues, se concentraron en determinadas, sus propiedades. Entonces, pues, vamos a estudiar, algunos voy a mostrar, estudiar una de esas propiedades. La razón por la cual, es tan difícil de observar, y de capturar, es porque el neutrino, presenta, o exige, muy poca interacción, con la materia. O más. Le damos, el siguiente paro. miles de millones de neutrinos han atravesado su cuerpo y la Tierra sin sufrir interacción alguna en el tiempo que demoró en llegar este paro. Es decir, los neutrinos son prácticamente como fantasmas. Atravesan toda la materia y viajan casi a la velocidad de la luz. Lo cual, pues, es consecuencia de que su interacción es muy pequeña con la materia. De tal manera que, pues, los experimentos tienen que adecuarse, tiene que ser muy sencilla de la manera que tan pronto, uno de los neutrinos, choca con un protón, pues, tengamos los instrumentos adecuados para que se detecte esa policia. Pero son muy pocos los neutrinos que se logran detectar. Por esa razón, pues, tomó tanto tiempo, por lo capturar, y es tan difícil ver los neutrinos. Otra propiedad, digamos que ya se había planteado anteriormente, es que existen tres clases de neutrinos. Recordemos nuestra tabla de elementos. Entonces, pues, si tenemos nuestro neutrino inicial, que lo vamos a llamar neutrino electrónico, pues, existen dos hermanos idénticos, pero más pesados. En el 56, el equipo Reines y Coburn, pues, descubrieron, o que se lo fue el neutrino que llamamos electrónico, para ser más preciso, fue su contrapartida, de antimateria al antineutrino. Pero digamos que, en el otro antineutrino, se deduce que, la existencia del neutrino. Posteriormente, unos cuantos años posterior, a ese descubrimiento, en el 62, se descubrió otro tipo de neutrino, conocido como el neutrino buónico. Y, pues, digamos, si tenemos nuestros tres hermanos, pues, era, digamos, lógico, por simetría. A los chicos nos gustan mucho las simetrías, pues, que no queda este hueco aquí vacío. Entonces, planteamos que tenía que existir un tercer hermano. Más pesado, que lo llamamos neutrino antagónico. Pero, otra que ese hermano produjo mucho más esquivo. Y no fue sino hasta los años, miren, que se logró verificar su existencia. De esta manera, pues, una de las propiedades del neutrino, es que existen de tres clases. Eso, me lo vamos a buscar más adelante para otra propiedad, muy interesante lo invento. Bueno, tal vez una de las propiedades más curiosas, y de pronto más complicadas de entender, es esta. Lo que se conoce, o digamos, en lenguaje formal, se conoce como violación de la simetría de paridad. Esto, básicamente nos dice que los neutrinos de la reflexión especular no existen. Para entender un poco ese concepto, voy a plantearlo con un ejemplo clásico, para tratar de entender qué es lo que nos está diciendo eso. Imaginemos un trompo. Entonces, cuando nuestro trompo lo enrollamos de una dirección dada y lo lanzamos. Cuando lo lancemos, pues, este va a empezar a girar una dirección dada. ¿Por qué? Supongamos que gira de esta manera. Si lo vemos de arriba hacia abajo, pues, gira en la misma dirección de las agujas del ruedo. Ahora, imaginen qué sucede si yo le pongo un espejo al frente. ¿Qué ven? ¿Ven un trompo que está girando en qué dirección? En dirección opuesta. Entonces, lo que vamos a ver es una imagen especular, vamos a llamarla imagen especular, de un trompo, y yo digo, ¿cómo es el pelo girando? En dirección opuesta. Entonces, eso simplemente lo voy a llamar el mundo reflejo. La pregunta que surge es, bueno, este es mi trompo real, obviamente esto no es real, si yo voy atrás del espejo no voy a ver nada, porque no existe. Es simplemente el reflejo de este trompo. La pregunta que surge es, bueno, ¿será que yo con mis trompo reales puedo reproducir el movimiento del mundo real? Es decir, yo puedo hacer girar mi trompo en dirección opuesta. Eso es lo que van a pensar, pues, se inventan estas dos imágenes. En vez del mundo reflejo, pandémolo al mundo real, el mundo real al mundo reflejo. De esta manera que, la pregunta es, ¿será que esto lo podemos, esto existe? Pues la pregunta es casi que obvio. Es cuestión de lanzar el trompo con la otra mano. O simplemente enrollar la dirección opuesta, porque al desenrollarlo, pues empieza a girar en la dirección opuesta. Entonces, efectivamente, yo puedo tener un trompo que me reproduce el movimiento de lo que antes era la imagen. Es decir, dicho en otras palabras, decimos que el mundo reflejo y el mundo real, para el trompo, en este caso, son equivalentes. Y no hay forma de distinguir quién es reflejo y quién es imagen. Yo puedo invertir, y efectivamente los dos, pues corresponden a un trompo en la realidad. Ahora bien, esto parece casi que obvio. Casi que cualquier cosa, nosotros pongamos en espejo, yo lo puedo reproducir. Y pues, digamos, eso parece muy lógico, y eso lo era hasta 1957. El hecho que podamos reproducir, de que el mundo refleja y el mundo real sean equivalentes, pues, eso constituye otro de los principios fundamentales de la física. Que es lo que conocemos como la ley de conservación de la paridad. Y el cual podemos desenunciarlo de esta manera. Para todo proceso físico en nuestro universo, existe un proceso equivalente específico. Ahora bien, en 1957, pues sucedió lo que en ese momento era, pensado. Se nota que, Madame Wu, pues realizó un montaje experimental, surgió por unos teóricos anteriormente, en el cual descubrió que hay una interacción, que justo violaba ese principio. Y adivinen, quién jugaba papel dentro de ese proceso. Pues nuestro amigo, el Neutr. De tal forma, que, este enunciado va a cambiar. Entonces ahora, de lo menos que el principio de conservación de la paridad no se cumple siempre. Podríamos decir simplemente que para casi todo proceso físico, en nuestro universo existe un proceso equivalente específico. no para todos. Y en el que no se cumple, pues tenemos la, pues digamos, una de las partículas, que interviene entre esos procesos, es justamente el Neutr. Ahora bien, eso que nos lleva, pues, repitamos nuestro experimento del trombo, pero ahora, con Neutrinos. Entonces, los Neutrinos, al igual que el trombo, tiene la propiedad de giro, que digamos, en lenguaje formal y pomposo, lo llamamos espino. Simplemente, quedémonos con la palabra giro. Digamos que la idea es, más o menos, andar. Entonces, supongamos que tenemos un neutrino, en nuestro universo real, que gira de esta manera, al igual que nuestro trombo, en dirección opuesta a la, de las manecillas del reto. Y ponemos un espejo, y vemos como, que sucede con el neutrino imagen, refleja, giraría en la dirección opuesta. Pues bien, si nosotros tenemos un neutrino, que gira de esta manera, nosotros vamos a ver, que además, este neutrino, se propaga. Por ejemplo, en dirección hacia arriba. Por lo tanto, nuestra imaginación, ¿dónde se va a propagar? Pues también se va a propagar, hacia arriba. ¿Recuerda? Entonces, vamos a hacer el mismo experimento que antes. ¿Qué va a pasar, si yo trato de reproducir la imagen? ¿Qué esperaríamos? Pues encontrar un neutrino, que gire de esta manera, y que se propague hacia arriba. Pues si hacemos este experimento, si fuese posible, hacerlo, digamos, tan clásicamente, ¿qué observamos? No pasa bien. ¿Qué significa eso? Que nosotros tratamos, o invertimos, el mundo real, o el mundo real, yo no estoy reproduciendo, lo mismo que veía antes, en el reflejo. En el reflejo antes, teníamos un neutrino, que gira en contra de las manecillas, que se propaga hacia arriba. Pero si lo tratamos de producir, con un neutrino real, hacia donde se propaga, ese neutrino, se empieza a propagar, hacia abajo. Que es muy diferente, a lo que yo veía, con el mar. Es decir, en conclusión, es imposible, es imposible, es imposible, reproducir el movimiento, de la imagen especular, con neutrinos, por lo menos, de nuestro universo. No se han observado, neutrinos, que viajen, digamoslo así, que roten, en dirección opuesta, a la dirección de las manecillas, del reloj, y que simultáneamente, propague hacia arriba. Eso resulta un poco chocante, porque, pues, uno en principio, pensaría, uno se imagina, una pelota, como si fuera una pelota que rota. Si ustedes tienen una pelota que rota, pues ustedes la pueden empujar, en una dirección, y se va a mover en esa dirección, pero si la empujan en la dirección opuesta, pues la pelota va a seguir moviéndose, o se va a salir en dirección opuesta, sin modificar su rotación. Pero un neutrinos no se comporta de esa manera, un neutrino es muy tal. Si rota de una manera, y yo lo empujo, en la dirección errónea, el neutrino no se me va a propagar así ya, o se me propaga, pero me va a invertir la dirección, de gira. No existen neutrinos que, pues, giren la dirección, en contra del, o con la manecía del rey, y se propaga hacia arriba, y se va a pasar. Entonces, eso pues, hace de que se viole, justamente el principio, de pariano. Es una de las propiedades muy curiosas, y extrañas, que presenta esta parte. Bueno, otra propiedad también muy conocida, tal vez ustedes lo han escuchado, es el proceso de oscilación de neutrinos. ¿Qué significa eso? Para contextualizar la idea, o para motivarla, voy a centrar en un problema, que se conoce como el problema de neutrinos solares. Y eso nos va, de alguna forma, motivar, pues, introducir, o explicar lo que consiste en la oscilación de neutrinos. Entonces, el problema de neutrinos solares, pues, surgió, inicialmente, en el experimento de Holmstead, en 1968. Nota que, en el proceso de combustión, del Sol, dentro del Sol, básicamente, tenemos un proceso de fusión nuclear, en el cual, átomos, o núcleos de hidrógeno, se transforman otro tipo de núcleos, y pues, en ese proceso, se liberan muchos, neutrinos. De hecho, el Sol es una fuente gigantesca, de neutrinos, que se van a propagar, por todo el espacio. Pues, hubo, pues, hay modelos teóricos, que predicen esos procesos dentro del Sol, que predicen que a la Tierra tiene que llegar un cierto número de neutrinos. Sin embargo, cuando se tomaron las medidas, no todos llegaban, se capturó un déficit de neutrinos, como si muchos de esos neutrinos, en su propagación, estuviesen, de alguna forma, desapareciendo, antes de llegar a la Tierra, como si estuviesen extendiendo, a la Ná. Pues, esto causó, digamos, problemas, porque, pues, primero se replanteó, de que había algo mal con el modelo, digamos, el modelo estándar solar, del Sol, que predecía estos procesos, de fusión nuclear, sin embargo, pues, los datos, concordaban muy bien, excepto por ese número, de déficit de neutrinos. Una posible, explicación, al problema de los neutrinos solares, a ese déficit de neutrinos, que aparentemente están desapareciendo, es a la propiedad, de oscilación, de neutrinos. Entonces, para eso, recordemos, que nosotros tenemos tres tipos de neutrinos, tenemos tres hermanos idénticos, pero más pesados. Resulta que, los neutrinos, cuando se propagan, no mantienen su personalidad, digamos, de esa forma. Lo que se ha observado, es que los neutrinos, en su propagación, empiezan a cambiar, de un tipo a otro. Es decir, va a ser ser electrónico, muvónico, atabónico, y luego otra vez, electrónico, muvónico, y atabónico, de forma periódica. Ese proceso, es lo que vamos a llamar, la oscilación, de neutrinos. Es decir, el cambio de un tipo de neutrinos, a otro tipo, y así, periódicamente. Es decir, nosotros podemos ver como si, realmente, no hubiese ser un nómico, partícula, un neutrino, pero que tiene tres máscaras diferentes, y simplemente, a medida que se va propagando, pues simplemente se va poniendo, diferentes máscaras. Entonces, en algún momento, en algún tiempo, lo veremos como electrónico, en otro tiempo, muvónico, en otro tiempo, atabónico, etc. Incluso, en el poder de pasar, de electrónico a humónico, por no haber una mezcla entre los dos, que son otros comportamientos, digamoslo así, extraños, del neutrino. Ahora bien, esto como nos explica el problema, de los neutrinos, del problema, de los neutrinos solares. Pues, si nosotros incluimos esta propiedad, nosotros tenemos una producción, en distintas partes, del sol de neutrinos, los cuales se empiezan a propagar, hasta la tierra. Pero en esa propagación, él va cambiando, su personalidad. Es decir, va pasando, del neutrino electrónico, a medida que se propaga, a muvónico, a atabónico, etc. Dependiendo de donde arrancó, del sol, pues puede llegar como tabónico, o puede llegar como muvónico, o puede llegar como electrónico. ¿Esto qué tiene que ver, con el experimento de Hofstede? Pues resulta que, los instrumentos, de alguna forma, estaban, sensibles, para detectar, solamente la máscara, del neutrino electrónico. De tal manera, que si llegaba con la máscara de tabónico, simplemente no lo reconocía, y no lo veía, seguían derecho. Y lo vamos a pasar con el muvónico. Resulta que el déficit, era justamente de dos tercios, que es justamente, correspondiente a los dos, otros tipos de neutrinos, muvónico y tabónico, estaba llegando, un tercio, de lo que se esperaba. De tal forma que, pues esto daba una explicación, digamos así, natural, al problema de los neutrinos solales. Hoy en día, pues digamos, hay experimentos, mucho más sofisticados, este efecto de oscilación, pues se ha comprobado, en experimentos más actuales, en el 98, en Supercambio Canto, es un experimento en Japón, pues digamos, votó ya datos concretos, de la oscilación, del efecto de oscilación, de neutrinos, y pues se han estudiado, digamos, tratando de capturar, aquí en tierra, los neutrinos solares, del sol, desde el sol, teniendo detectores, que me detecten, el neutrino electrónico, y los otros dos tipos, de neutrinos, y aparentemente, pues los datos, ajustan muy bien, a esta explicación. Es decir, realmente no hay un déficit, de neutrinos. Todos los neutrinos están llegando, lo que pasa es que están llegando, con distintas máscaras, pero ahí está. Entonces, pues digamos, este es otro de los comportamientos, pues más, uno de los momentos más curiosos, y es que es, tema de estudio actual, de los neutrinos. Ya como para terminar, pues quiero hacer un resumen, de los neutrinos, en distintos procesos. Digamos, el neutrino, partiendo de una gran cantidad, de procesos físicos, por ejemplo, en procesos radioactivos, como usted, inicialmente, la radioactividad natural, también en reactores nucleares, pues en reactivos, de una forma natural, y en reactores nucleares, se produce una gran cantidad de neutrinos. También, pues como indiqué anteriormente, se produce una gran cantidad, de neutrinos, en los procesos de fusión, en el Sol, también en las demás estrellas. También hay una creación, o una producción grande, de neutrinos, en los colapsos, de las habitaciones de estrellas, es decir, lo que normalmente llaman, supernovas. Entonces, digamos, los organismos son fuentes gigantescas, de neutrinos. También tenemos una creación, de neutrinos, en la creación del universo, en la gran explosión, de la gran explosión, de la gran explosión. Otro tipo de neutrinos, que se han observado, o en otros puestos, donde aparece, son en los neutrinos atmosféricos. Pues nosotros sabemos que, desde el espacio exterior, tienen partículas, que llaman rayos cósmicos, que al colisionar con, la atmósfera terrestre, pues empiezan procesos de dispersión, y de creación de buones, de otras partículas, y entre ellos, pues aparecen neutrinos. Estos neutrinos atmosféricos, también se han estudiado, y se han detectado en tierra, y pues también se ha comprobado, que también, pues tienen la propiedad de oscilación, es decir, aparte de los neutrinos solares, también se ha verificado, esa propiedad de oscilación, de neutrinos atmosféricos. Bueno, hay una serie de asuntos sin resolver, una de las propiedades de la materia, o digamos, uno de los misterios de la materia, es donde se encuentra la antimateria. Se ha podido establecer, que asociado a cada partícula de materia, existe un equivalente, con propiedades opuestas, que le llamamos antimateria. Una de las grandes preguntas, es si el neutrino tiene, una, digamos, un correspondiente antimateria, o un correspondiente antineutrino. Pues surge la pregunta, de que, si el neutrino es neutro, por ejemplo, si tenemos un electrón, en el caso del electrón, el electrón tiene la carga negativa, su antipartícula, va a tener, carga positiva. Sin embargo, si el neutrino, tiene la propiedad de que, la carga eléctrica es neutra, es cero, pues no podemos decidir, si el antineutrino, que también va a tener carga, es cero, no sabemos si es diferente, o igual, al neutrino. Tocaría buscar, una propiedad, que me distinga una de otra. Digamos que, esto es un asunto, que aún no se ha podido, eh, determinar. Es una de las grandes preguntas, y asunto sin resolver, acerca de la naturaleza del neutrino. Si el neutrino es su propia antineutrino, o, si hay inundaciones. Bueno, otra, digamos, otro de los misterios, del universo, es, acerca de la materia oscura. Las mediciones, que se hacen a nivel de galaxias, del movimiento de la dinámica, de las galaxias, sugieren, y hay fuertes evidencias de eso, de que hay más materia oscura, que materia visiva. Y aparentemente, hay una porción, de materia, que no estamos viendo, y no sabemos, de qué naturaleza es. Una opción, de esa materia oscura, que es difícil de ver, por eso se dice oscura, es justamente el neutrino. Entonces, hay posibilidades, y digamos, hay planteamientos teóricos, de que el neutrino, puede ser parte, por lo menos, de lo que se conoce, como la materia oscura, digamos. Otra pregunta, que no se ha podido responder, pues sabemos, que los neutrinos, tienen más, pero no se ha podido, determinar su valor. Sabemos que es muy chiquita, pero no ha sido posible, medir, el valor, de la masa de los neutrinos. Y finalmente, pues, hemos determinado, que existen, los tres máscaras, del neutrino, electrónico, módico, octabónico. Sin embargo, hay modelos teóricos, que presten que tienen más máscaras, escondibles. Entonces, una de las preguntas es, ¿será que existen más neutrinos? Hay modelos, teóricos, que unifican, digamos, los que se llaman, como modelos de unificación, que predice, que sí hay, más tipos, de neutrinos. Sin embargo, no se han observado, digamos, que eso hace parte, de la investigación, actual, de la física del neutrino. Bueno, creo que eso era todo. Gracias. 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 Con confianza. Este es el espacio para todas las preguntas que tenemos. no se destruye. Es como lo que se llaman, la paz apareció a los núcleos. No es que se destruya, se convierten en partículas estables. Es decir, cuando se tiene lo que llama un muón, que es un compañero gemelo del electrón, pues él se puede, se desintegra, pero no desaparece, se convierte en un electrón, con un cuadro de dos de cien, al final, las hermanos mayores, se destruyen, para darle vida a los hermanos menores. No es que desaparezca. Es como otro proceso, como si fuese una especie de proceso radioactivo, pero que se da a nivel, de partículas elementales. Ahí no hay, digamos, la única explicación ahí, es justamente la famosa ecuación de Einstein. Deriva la MC cuadrada, entonces ahí hay, transformación de materia, energía en forma de materia, más energía cinética. En el proceso de oscilación, ¿esas propiedades se utilizan cada día, o se vean con la instalación más con la nutrición de partículas? No, esa, esa, esa propiedad de oscilación se presenta solamente para los nutrinos libres. Es decir, cuando, cuando se produce, sabemos que se produce, por ejemplo, tipo electrónico. Sabemos que cuando se produce, él tiene la máscara de electrónico. Pero cuando lo detectamos, efectivamente lo detectamos tabónico. Es decir, ¿qué pasó en el intermedio? En el intermedio, mientras no interactuaba, sucedía la oscilación. Es decir, eso no se asocia a ningún tipo de interacción. Es una propiedad del neutrino. Digámoslo así, una propiedad intrínseca del neutrino. No es producto de algún tipo de interacción. Claro, sí, se ha medio, por eso es decir, actualmente hay experimentos que han determinado la longitud, por ejemplo, en el cual oscila. Por ejemplo, ¿a qué distancia se convirtió electrónico a otra vez electrónico? Que completó la oscilación. Y eso nos ha permitido determinar parámetros como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de masa entre el neutrino electrónico y el módico? Aunque no sepamos cuál es el valor absoluto. Sí, sabemos las diferencias. Sí, sí se han podido medir esos parámetros asociados a ese efecto de oscilación. Sí hay medidas de eso. Así como sucede con los humanos con los cuatro y de los dos ¿es posible que los diferentes tipos de no se van a formar nuevas partículas? No, porque la interacción es muy débil. Ellos se interactúan vía, que llaman justamente la interacción débil que es justamente por lo que permite detectarlos. Como es tan débil, esa interacción es tan corta que no es capaz de capturar a un compañero. Si usted quiere formar un conglomerado, usted tiene que agarrar a sus compañeros, pero los nervios resultan que no pueden estar de posse, sino que están en constante. De hecho, toda la materia está en constante movimiento. Entonces, para poderlo mantener digamos acotado en un grupo conglomerado, pues necesitamos una fuerza suficiente. Lo que pasa es que la interacción que siente el neutrino es muy pequeñita y no es capaz de mantenerse un vídeo. Entonces, no hay átomos, digamos así, de neutrinos. Ellos vagan libremente. Eventualmente colisionan y se absorban en núcleos, pero no más. Ellos no hacen parte, se transforman en el sistema y se absorben, pero no pueden formar átomos de neutrinos. Aparte de los neutrinos, perdón. Si hay otras teorías. Pero asociado a la materia oscura específicamente. Claro, el neutrino es una posibilidad teórica. Sin embargo, hay otras propuestas que yo puedo mencionar en mi área de estudio, pues en el caso de la física de partículas. Ahí puede haber o puede ser, digamos, hay modelos teóricos que plantean que la materia oscura puede ser otro tipo de partículas, conocida como partículas escalares, por ejemplo, el bosón de Higgs. Todo lo mismo que ya han escuchado ya hoy en día sobre el bosón de Higgs. Pues resulta que hay modelos que predicen otros bosones, otras partículas parecidas al Higgs, pero que interactúan muy poco con la materia. Esas también pueden ser o se han armado de teorías que pues predice o que podría explicar la materia oscura. Ya otros modelos, pues ya a nivel de supercuerdas y cuerdas y ese tipo de cosas, pues seguramente hay. No me atrevo a decirlo con nombres porque no es mi área de trabajo, entonces no conozco mucho acerca de eso, pero seguramente sí hay propuestas de unificación o de cuerdos o adaptacionales que pues también tratan de explicar la parte de materia oscura. Aquí porque ya... No, una pregunta, cuando lo de la no evidencia de los antineutrinos ¿a qué se refiere? Porque no veo procesos radioactivos donde se generan antineutrinos o es puramente teórico, o sea, no se han detectado. Pues podríamos decir que sí se han detectado pero no sabemos si corresponde o son diferentes al neutrino. El problema es ¿qué propiedad me distingue el neutrino del antineutrinos? Hay una propiedad que es justamente la propiedad del espíritu que me permite pues digamos predecir o plantear que el antino o digamoslo así se han visto partículas que tienen la alquilería o el girón opuesto que es lo que asociamos al antineutrino. Pero no sabemos si este coincide con el mismo neutrino sino que también puede tener esa propiedad. Digamos ahí pues la cosa es un poco más técnica. Porque hablando de los antineutrones sí hay más evidencia. Lo que pasa es que el antineutrón es diferente. El neutrón es una partícula compuesta por cuartos entonces no es una partícula fundamental. O sea ahí habría que pensar bueno el anti-A el anti-U el anti-D el anti-4 básicamente. El antineutrón sería compuesto por antipólicos. ¿Y cuál es el origen de la patada? Bueno ese origen es muy complicado muy chistoso porque el que planteó eso fue Yelma fue un físico por ahí en los años 60 que él habla del origen de esa palabra pero él lo pone en términos literarios y hay una novela de James Joyce que habla de las gaviotas que gritan y el grito lo pone en forma poética como cuax que hace como referencia al cuax como están los patos. Entonces pues seguramente él en su momento leyó el repositorio yo qué sé que estaba poniendo la mente no pero es que la historia viene del hecho de que él predecía que el repositorio había tres quax y el poema hace referencia a tres gaviotas entonces él conectó eso allá de manera misteriosa otro misterio a la naturaleza pero digamos que no tiene más origen un origen físico como está diciendo ¿A qué hacer referencia cuando hablaban de los neutrinos de la posibilidad de eso? No lo que yo hablé fue que por lo menos en nuestro universo no existen neutrinos digamos reflejos no sabemos si hay otro tipo de universo pues es una pregunta casi que metafísica por lo menos en nuestro universo no lo hacemos observado pero si hacemos caso por ejemplo hay teorías de la mecánica cuántica y reflexión de universos paralelos la famosa seguramente lo han escuchado sobre esa teoría pero no es más que eso una teoría puede que haya que nuestro universo sea uno de muchos universos por lo menos en nuestro universo no lo hemos observado yo tengo una pregunta digamos dado que aquí en el auditorio hay sobre todo estudiantes de la facultad de ciencias y seguramente promesas a futuro en esta área de la física de las partículas el modelo estándar el modelo fundamental de ser paradigma para digamos según lo que ustedes han trabajado tantos años hay también profesores de la física ¿cómo viene eso digamos a 50 o 100 años? ¿hacia dónde va a ir? o sea el modelo ya está establecido pero ¿qué queda? ¿son resultados de experimentos que estamos esperando que fortalezcan en el modelo siempre más? yo esperaría ahí la parte B es que entiendo que la universidad nacional está en el departamento de física está recientemente ingresando en forma firme con la colaboración del CERN ¿qué le podemos decir a los estudiantes de la facultad a los estudiantes de física de primeros semestres sobre a futuro esta colaboración ¿cómo va a sentirse prácticamente digamos en el sector mecánico de la universidad? ¿qué impactos puede tener en cuanto a la construcción digamos del conocimiento de última conferencia que está en el mundo? lo que se espera justamente con este experimento del LHC en el CERN en cual la universidad tiene una colaboración es que no dentro de 50 sino dentro de menos dentro de 5 o 10 años se tenga como los estudiantes de nueva física es decir algo que haya más allá de lo que tenemos actualmente digamos que eso es lo que se está buscando se está buscando nuevas formas de materia que no está contiendo en nuestras teorías actuales entonces se espera que dentro de 10 15 años mucho menor a los 50 años pues tengamos nueva física para explicar y tener trabajo obviamente y pues la colaboración esta colaboración digamos el experimento está planteado para ser desarrollado durante un largo tiempo de años pero igual una vez se termine el experimento va a haber mucha cantidad de datos para analizar se puede extender por muchos años más por 40 50 años entonces digamos que ahí el trabajo va a ser digamos pues por lo menos planteamos trabajo para el uso de partidas por mucho tiempo más se espera que con la entrada la colaboración pues digamos eso es es muy importante porque detrás de esas colaboraciones pues hay muchos científicos hay mucho contacto internacional pues eso digamos abre muchas fuerzas para los estudiantes que dicen que no está aquí y seguramente pues deben ser necesitar gente una de las razones por la cual es aceptada la audiencia es porque están necesitando gente para que trabaje entonces digamos hay unas puertas abiertas una fuente de trabajo muy grande y seguramente presentando la colaboración lo que uno que van a hacer es ir allá en la sede donde se hace la física de partícula entonces las prospecciones son muy buenas en ese sentido eso pues digamos para eso hay que ser muy bueno a nivel de computación sino que básicamente lo que se necesita es gente para hacer análisis de datos entonces pues básicamente se abre como esa área que no existe aquí en la universidad en la universidad básicamente nos consideramos más en fenomenología y en teoría pero con la colaboración se abre otra posibilidad de trabajar en física efectivamente en física de partículas en la parte específica entonces yo creo que eso va a ser ¿qué le queda? digamos ¿qué queda con el bosón de Higgs? claro con el bosón de Higgs se completaría pero todavía hay datos que no se ajustan si hay algunas pequeñas no son muchas pero hay algunas discrepancias experimentales que digamos pues como todos sabemos a nivel experimental no tienen número exacto tienen unos errores pues hay unos datos que tienen mucho error que cae dentro de la proyección teórica pero que sin embargo hay un error grande que podría salir de lo que dice el modelo estándar además de que pues hay digamos hay una cierta incoherencia desde el punto de vista teórico hay unas preguntas que el modelo estándar no responde por ejemplo el problema de oscilación de noticias no lo explica el modelo estándar entonces eso puede ser fuente del modelo física entonces digamos ahí hay cosas no tanto de que falta por confirmar del modelo estándar hay ciertos fenómenos particulares que el modelo estándar no explica entonces pues hay que entrar a construir teorías que lo expliquen y pues mirar que otras proyecciones tiene ese modelo para comprobarlo o colaborarlo con los experimentos digamos que por el momento el paradigma pues que se ha confirmado es el modelo estándar pero hay evidencias digamos sueldas de que aparentemente hay más cosas más allá de los me gustan yo no me he hecho una pregunta me parece que la primera es con los 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 digamos que en los 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 que los que se tienen los 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 pero también está la hipótesis de que hayan integridos que estén de la cultura de la cultura pero sean integridos estériles entonces por ejemplo que posibilidad de experimentar que se tenga una cosa para este tipo de bueno allí se llaman estériles justamente porque no interactuan con nada es decir una observación directa no se podría tener simplemente se tendrían evidencias indirectas por ejemplo una de las cuestiones o de las preguntas de la física de partículas es por qué los neutrinos tienen masa tan pequeña entonces una posible explicación es que hay un modelo que predice la adquisición de masa a través del campo de Higgs es decir los neutrinos son estériles mientras que la materia ordinaria es excepto con el campo de Higgs entonces con esa interacción digamos de alguna forma se dispersa o se posen dispersiones a través de los neutrinos ligeros pero para que esa dispersión suceda de alguna forma el neutrino digamos ordinario tiene que ser masa muy pequeña así que un arreglo digamos algebraico se logra predecir que si existen unas partículas muy pesadas a través de posiciones de Higgs se predice que los neutrinos ordinados tienen masa muy pequeña digamos que eso sería una observación de forma indirecta sin embargo pues eso no es una evidencia digamos concreta experimentar la existencia de neutrinos estériles pues lo que se hace es construir modelos para ver qué otros efectos para conseguir el neutrino estéril y pues se lo hable de la naturaleza pero no hay ningún experimento pero no que yo conozca no es muy importante la parte de que algo y la otra es claro el valor de éxito del mundo estándar y ahora era un que les faltaba pero puede haber más Higgs y la otra pregunta es ¿qué experimentos hay en el modelo estándar de primeros principios con los mejor pues deja la realidad por fuera o sea que el principio está está feo el modelo estándar sí bueno ese es otro de los problemas de las cosas que hay en el modelo estándar junto con poemas como la ociación de la trinta hay modelos como mencionaron los modelos de cuerdas es una unificación hay modelos de cuerdas que unifican las partículas con el problema de la gravedad pero digamos que el modelo estándar no lo asume eso es otro de los huecos que tiene el modelo estándar sirve para cosas microscópicas pero no para todas tan macroscopias que es una gravedad y la otra la otra pregunta es si existe otro modelo de Higgs si hay posibilidad de hecho se está en una intensa búsqueda en el LHC justamente hay un grupo digamos aquí en Colombia incluso las universidades que participan están en grupos que están en la búsqueda de otros Higgs un Higgs que se descubrió no tiene carga eléctrica pero hay modelos y hay una búsqueda intensa de partículas de Higgs que tengan carga eléctrica entonces si hay posibilidades que existan más que por lo menos teóricamente y pues los físicos en general pues lo intensa búsqueda que está haciendo tiene las creaciones de Higgs al final no sé cómo reportaron lo de la media del espíritu pero como con qué nuevas ventanas hay aparte es muy importante la tecnología de partículas pero no sea cosas como gravedad ¿qué hay? Bueno lo que se está buscando de pronto el terreno de unificación por ejemplo es lo que llaman supersimetría es una teoría más grande que crecen mucho un montón de partículas que no se han observado pero que se esperan se observen de un aseverado incluso esos modelos podría abrir la puerta para poder crear lo que llaman modelos sugra de modelos de supersimetría como la verana digamos que si se comprueba la existencia de nuevas partículas pues se abren malas posibilidades teóricas de que podamos unificar que puede ser la verana porque la verana lo tiene supersimetría lo tienen no abandonado pero bueno no está abandonado eso sigue estando muy activo porque igual es un modelo que es muy interesante y muy bonito y los chicos no han querido digamos tirar la toalla es decir los datos últimos como que como que va en contra de que exista la supersimetría sin embargo los teóricos pensamos muy hábiles y hemos modificado las cosas para ajustar los datos entonces se han podido hacer sistemáticas y poder ajustar digamos las cosas para explicar por qué no se han observado si el asero ya lo fue observado pero igual no se ha cerrado la puerta todavía existe una investigación intensa por la existencia de la supersimetría quería comentar un poquito sobre el asunto de los neutrinos estériles como el propio Fledi menciona básicamente al menos la mayoría de modelos de neutrinos estériles contemplan su única interacción considerable es con el campo de Higgs eso significa que en este momento no tiene sentido la búsqueda de neutrinos estériles ¿sí? es porque primero tenemos que tener el burro y la estación en HALMAR ¿sí? es decir en este momento de hecho con mucha dificultad se hacen experimentos con los neutrinos ordinarios y apenas estamos detectando el Higgs es decir el punto es necesitamos tener el Higgs bajo control para tener la esperanza de neutrinos que son interactuos con Higgs ¿ok? es decir digamos que ese es un paso que se va a dar pero que todavía es muy temprano para dar al menos en la mayor parte de modelos en donde realmente el neutrino esté disolita interactuó con Higgs escasamente lo estamos produciendo entonces todavía necesitaríamos una gran estadística para mirar la interacción de Higgs con el neutrino lo que estoy diciendo es que a nivel de experimentar con Higgs tenemos que poner bajo control de campo eso es el observación de Higgs gracias Leonardo maravilloso esto se trata del espacio ¿cierto? aunque se me muestra un bichet en Higgs como un café pero de eso se trata ¿cierto? este espacio es para que disfrutamos también en las fotos quiero quiero mirar otras preguntas y antes el espacio está muy nublado ¿cierto? pero como hay chiquitos que han venido ¿sí? entonces vamos a empezar que los pequeñitos conozcan la cúpula del telescopio ¿cierto? así está nublado los que vean un poquito ahí y los grandes y el resto obviamente están invitadísimos para los otros jueves y si se nos despeja podemos también tener observación de los tres profesores ¿más preguntas sobre la charla? ¿cuál es la importancia pues el tiempo de los que no hay en el centro pues el principio si es una parte de la fundamentación ¿cuál es la importancia la importancia pues su importancia está justamente digamos en la materia en el primer porque la expansión hubo una gran producción de neutrinos entonces hace parte digamos activa dentro de la evolución del universo pero además puede ser parte de digamos la materia oscura la materia oscura también va a afectar digamos el proceso de expansión de los efectos gravitacionales te podría decir que simplemente es muy importante el papel que juega el neutrino dentro de la evolución del universo si se descubre la naturaleza de la materia oscura obviamente eso pues nos va a arrojar una cantidad de respuestas y a lo mejor no se preguntan no sabemos por el momento lo único que se llama es que hay una cantidad de materia oscura que se observa que existe debido a su interacción gravitacional lo que se plantea cuando se ubicó ese tipo de neutrino en esa materia oscura podría surgir nuevos fenómenos pero creo que el neutrino también interactúa bajo otro tipo de interacciones que me podría producir otro tipo de procesos entonces pues conocer digamos la naturaleza de la materia oscura ya sea con neutrino o con otra cosa pues obviamente eso nos va a traer una cantidad de respuestas y muy seguramente una cantidad de buenas preguntas ¿hay casos prácticos de investigación que se hacen actualmente sobre plantas de neutrino o reactores del mundo? pues bueno los neutrinos de hecho se producen en gran cantidad en los reactores nucleares de hecho hay experimentos que justamente hay reactores en cierta parte del mundo que producen sus procesos de desintegración etcétera radioactivo y se produce una cantidad de neutrinos que atravesan la tierra y que en otra parte se pueden detectar y de hecho se han detectado y pues digamos ahí también se ha confirmado la propiedad de oxidación pero sí básicamente los propiedades son fuentes de neutrinos no porque las reacciones se van a nivel de los núcleos los neutrinos no radian digamos en alguna forma que es el resultado digamos consecuencia de la producción y pues digamos eso se aprovecha por propiedad física de neutrinos por sus energías básicamente básicamente lo que se tiene es pues se produce una serie de energías pues digamos se tiene una masa desconocida pero si nos comparamos en la oxidación de neutrinos se van a ver diferencias en lo que produce es decir si llega a un neutrino tipo electrónico se llama electrónico porque como resultado de la colisión con un protón produce un electrón entonces yo sé que es un neutrino electrónico pero si en vez de un electrón se produce uno de sus compañeros gemelos de electrón que es el muon entonces sé que lo que consideró fue un neutrino muonico es decir se identifica dependiendo de qué produce después de qué se absorbe por la energía los neutrinos solares tienen una energía clara cuando uno parte aquí un experimento en tierra nosotros vamos a tener fuentes de muchas partes no solamente hay neutrinos que vienen desde el sol también hay neutrinos desde otras partes del universo de radiación de fondo hay también fuentes naturales aquí en tierra pero son de diferentes energías entonces lo que hay que hacer es un sistema que identifique las energías y si no corresponde la energía que esperamos que sea el sol pues simplemente lo deshacen pero esto es lo que llaman comúnmente el bagrapo entonces si hay formas porque son tienen distinta energía y podemos distinguir si son de un tipo o de otro de dónde provienen esos neutrinos yo tengo una pregunta que este no ha no no entendí la razón por la cual el neutrino no o sea al hacer la la imagen espectacular al tratarla que por qué bueno así está la naturaleza del neutrino por eso yo decía si yo tengo una pelota y veo su imagen especular que se propaga hacia arriba y si veo su imagen especular yo puedo tener una pelota que gira en dirección y uno puede patearla para arriba y se va para arriba un neutrino no ¿por qué? pues así es porque está y así es uno responde uno trata de escribir qué es lo que está pasando a través de digamos de leyes de ecuaciones y predecir cosas pero ya la razón de por qué el neutrino se comporta así pues bueno eso ya es casi metafísico así es la naturaleza del neutrino y ola la paridad de eso está pues digamos soportado en principios en este caso de rompimientos que llaman rompimientos de simetría en física y se rompe la simetría y pues digamos esa es la naturaleza del neutrino que su masa no cuando uno habla de su masa habla en términos de la masa en reposo cuando uno habla de la masa de una partícula pues uno hace referencia a la masa en reposo obviamente pues parte de su energía digamos de la energía cinética pues hay un aumento de su masa inercial pero cuando hablamos de la masa en neutrino pues hacemos referencia a su masa en reposo he dado que el neutrino está variando entre sus tres entre sus estados perdón que como el neutrino está oscilando entre sus tres pero hay unos que son más más esos que otros entonces ¿se puede compensar eso para su velocidad? no pregunta que la teoría hay muchas teorías acerca de eso eso es un poco complejo estaba en la pregunta porque digamos eso se ha planteado hay teorías que predicen la propagación pero por ejemplo descarta ese hecho hay modelos que asumen que dan más velocidad y otros modelos que sí tienen en cuenta que la velocidad es diferente el problema es que cuando uno quiere medir la masa del neutrino lo tenemos que capturar pero al capturarlo deja de oscilar si la oscidación solamente sucede cuando se propaga de forma libre entonces mientras esté propagando no tiene sentido digamos así hablar de la masa del neutrino decimos que es de tipo electrónico módico y tabónico asumimos eso cuando arranca de tipo electrónico y llegó de tipo tabónico obviamente ya sabemos que tiene más masa es decir en su camino se tuvo que haber transformado de electrónico a tabónico pero pues no podemos preguntarnos cómo es su masa mientras se propaga porque no lo podemos medir hasta que la detectemos digamos que eso es un problema de la mecánica cuántica en general yo puedo decir acerca de la certeza de algo hasta que yo lo hasta que yo lo mire la probabilidad de que produzca algo y que yo lo mire pero mientras no lo mire pues hay probabilidades de que sea de un estado o de otro ¿es la energía total que se conserva en el segundo número de la situación? no, la energía se conserva siempre la energía siempre se conserva de hecho hay modelos cuando se habla de la propagación de neutrino uno trabaja con la famosa pues la ecuación de energía y pues uno plantea su energía cinética y energía de masa en reposo si la masa en reposo cambia pues se la compensa con energía cinética de manera que se siga cumpliendo la conservación de la energía es decir los modelos teóricos están soportados de que efectivamente se cumpla la energía si hay un cambio en la energía de masa en la parte de masa pues tiene que haber un cambio en la energía cinética para compensar y de esa manera mantener el principio de conservación de energía ¿es la partícula de masa más pequeña que hasta el momento se ha encontrado? y pero si lo hablamos de la física cuántica se puede decidir al globo por ejemplo no puede hacer esa reflexión a los principios de esas leyes que esa los neutrinos no se ejercen bajo la energía de la física que se conoce no los neutrinos se venían hasta donde sabemos por la física que se conoce que la mecánica cuente por la que quiste ahora bien al hablar de la partícula con la menor masa pues lo obvio es que la partícula con menor masa es que tenga masa cero que en este caso pues es un fotón o digamos hay otras partículas que cuando yo describí el interior del protón había quarks que tenían resorticos esos resorticos son como si fuesen fotones que llaman nubones otro otro nombre raro eso también tiene más acero pero todavía no están para los nubos de pegar bueno digamos que es un poquito malo pero bueno digamos que así se les llama ahora bien la mecánica cuántica describe efectivamente perfectamente la naturaleza del neutrino por ejemplo la propiedad de la oscilación del neutrino se explica con o es una consecuencia de la mecánica cuántica y obedece las de la fisca relativista todo esto está soportado en las leyes de la fila que conocemos que es la cuantía bueno muchísimas gracias a todos nos esperamos el otro jueves muchas gracias por haber venido entonces que vaya el disco que vaya el disco